Hola, gracias por continuar en la continuación del video tutorial recordemos que en el video anterior estuvimos hablando acerca del proceso de registro y configuración algo que se me había olvidado mencionar en el video anterior era como cambiar la contraseña, simplemente recordemos que aquí mismo en el área de perfil aparecen las 5 opciones, aquí en cambiar contraseña simplemente lo pinchan y le va a aparecer la opción de cambiar su contraseña cuando lo miramos, usted va a escribir la contraseña actual que es la contraseña que le envió la plataforma una vez que usted se registró y le llegó al correo y la coloca ahí y aquí va a poner usted su nueva contraseña como la va a establecer la repite la contraseña y simplemente le da guardar los cambios y listo ok, en este video tutorial les voy a enseñar como podemos nosotros activar a una persona, a un referido, a un usuario quiero mencionarles de que no es necesario pedirle al referido que le envíe la contraseña para acceder a su backoffing no, 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 ¿cómo podemos nosotros entonces pagarle al referido? ¿cómo podemos nosotros activar a un referido que nos ha enviado un dinero a nuestra cuenta de Neteller? si, porque si no tiene Perfect Money entonces podemos ayudarles que ellos nos envíen el dinero a Neteller y nosotros le podemos ayudar si tienes fondo en Perfect Money ¿cómo hacemos esto? simplemente vamos a pedirle al usuario nada más, no necesitamos la contraseña para entrar al backoffing de ese referido no lo necesitamos, solo el usuario entonces, ¿qué hacemos? yo voy a escribir aquí arriba vamos a borrar esto, ya y vamos a escribir la palabra Thean Thean, que viene siendo equipo ok, entonces vamos también, aparte de escribir esa palabra volvemos a poner el Slice o la pleca y ubicamos el nombre del usuario, la persona que queremos activar en este caso, el usuario que yo voy a activar en este momento se llama Hezrael ok, es el nombre de usuario le voy a dar Enter y mira lo que sucede la plataforma lo detecta automáticamente y me envía directamente a la cuenta de esa persona bueno, esta persona se llama Julie Paulin en este caso yo voy a activarla yo voy a activar a este usuario ¿cómo lo hacemos? bien, antes de esto, para que entiendas un poco acerca de esta palabra Thean esta palabra viene aquí con respecto a mi equipo ok, si yo pincho aquí voy a regresarme voy a pinchar aquí donde dice mi equipo ok notemos, si tú tienes una gran organización mira si tú tienes una gran organización y estás buscando uno por uno el nombre de ese referido simplemente para agilizar el proceso y no demorarnos porque puede ser que tal vez esa persona es referido de un referido tuyo y tal vez referido de la tercera generación el tercer nivel imagínate buscar y buscar cada uno y tal vez no te dicen quién es entonces la manera más rápida de buscar a esa persona es escribiendo la palabra Thean y buscar el nombre usuario de esa persona simplemente le pinchamos y damos Enter y nuevamente nos ubica en el usuario que queremos activar bien, una vez aquí vamos a pinchar en esta parte aquí o abajo cualquiera de estas dos ok, voy a pincharlo aquí arriba y mira lo que sucede me dice el nombre de la persona ok o me dice si encuentro encontrar un nombre de usuario o sea otra persona si no es la que yo quiero activar no es la persona que yo quiero activar entonces yo le puedo indicar aquí cuál es el nombre de usuario de la persona que yo quiero ok, entonces en este caso yo confirmo y si es la persona que yo voy a activar me dice aquí me muestra los paquetes ahorita el paquete o la segunda máquina a hacer dinero es lo nuevo que acaba de agregar 1.990 que es el binario marketing de bitcoin ok, iniciamos nosotros con la promoción de 0.2 bitcoin como lo mencioné en el video anterior y tenemos lo que es ahorita lo que es para activarnos en este binario con 0.4 bitcoin aquí pues perfectamente lo podemos realizar en este caso vamos a activar a la persona con las matrices también están las matrices de bitcoin no lo vamos a activar aquí vamos a activarlo con la matriz de euro ok, las matrices originales que son de dinero en este caso no tiene ninguna matriz activa para activarlo simplemente vamos a darle clic aquí en el botón verde activar dice que no hay suficiente dinero del balance de la persona no hay ningún problema vamos a decirle aquí recargar ok, total a pagar son 10 euros recordemos que perfect money quita también 1.99% sobre la transferencia entonces vamos a decirle aquí recargar y le decimos aquí perfect money el monto del depósito en euros ok el automáticamente nos ubica que es 10 y le decimos recargar ok ahora vamos a decirle realizar el pago esto es nuevo recordemos que acaban de modificar remodelar también lo nuevo que trae 1.990 y también elevar el nivel de seguridad también de la plataforma porque recordemos que estamos trabajando con bitcoin el bitcoin es legal hasta en Estados Unidos señores para aquellos que creen o en un inicio creían que 1.990 no iba a durar y si está durando y está pagando en tiempo y forma ok aquí voy a poner una pequeña observación voy a decirle pago mi referido ok aquí me gusta poner estos datos le voy a decir que es en la matriz de 10 que pago mi referido de real en la matriz de 10 pongo mi ID de usuario ok este ID es de tu cuenta de perfect money ok esa es la cuenta de usuario ok pones tu contraseña pones el cacha que aparece ahí y simplemente le das vista previa del pago ok perfecto entonces una vez que ya accedimos y verificamos el dato ok en este caso decimos aquí quiero explicarle algo porque es muy importante muchas personas que nos han solicitado que se le recargue dinero en perfect money o envían lo exacto a veces pero no no recomiendo enviarlo exacto los 10 dólares los 10 euros completos perdón porque perfect money quita por cada transacción 1.99% en este caso si tú vas a pagar la matriz inicial de 10 más el 1.99% tú vas a tener un total a pagar de 10.19 euros ok debes de tomarlo en cuenta al momento de activar a tu gente que aparte de 10 euros tienen que enviar un poquito más adicional por lo que cobran este monto de comisión por la transferencia ok o por la transacción que es de 1.99% que es lo que cobra generalmente perfect money en este caso pues ya verificamos entonces aquí miramos las observaciones ya aquí vamos a enviar el pago y vamos a decirle confirmar el pago o autorizar vamos a pinchar este botón ok miramos dice que la transacción ha sido exitosa aparece el número de la transacción aparecen los datos de la persona a quien se le hizo el pago ok en este caso este es la cuenta de 1.990 y miramos todo que se hizo con la perfecta o sea que se hizo toda la perfección ok vamos a pinchar el clic aquí en continuar ok en este caso ya una vez que producimos con esos datos vamos a decirle dice activar el paquete ok los paquetes E1 10 ok total apagar 10 pagar y listo ok ya quedó activo el paquete de la persona como lo notamos ya lo miramos ya quedó pagado ok vamos a pinchar ahí y notemos ya la persona ya ingresó a la matriz de 10 ok mira Israel ahí lo dice Israel está en la matriz inicial de 10 ciclo 1 tiene sus 6 posiciones ok excelente entonces ya esta persona este referido ya ha sido activado ese es el proceso actualmente como es que se activa a la persona prácticamente ha cambiado un poco pero es casi lo mismo en los primeros pasos cuando te abre tu cuenta de Perfumone bien este es el video el proceso de como tú vas a mantener a tu red a tu equipo ya miramos en el primer video en el video anterior las primeras configuraciones a la opción 1 mantener el auto invest y el auto upgrade que es muy importante que va a garantizar que toda la gente cuando cierren y complete este ciclo yo decía que cuando complete las 6 personas de sus primeras ganancias con los 37.80 el auto invest lo que va a hacer es comprarte un nuevo ciclo aquí va a decir ciclo 2 en la misma matriz de 10 y con lo restante que sobró que fueron 27.80 va a tomar 25 euros y va a comprar con el auto con el automático del auto upgrade se va a comprar una matriz de 10 de 25 perdón una matriz de 25 eso es lo que va a suceder con tu primera ganancia de tu primer ciclo de la matriz de 10 ok eso es muy importante y si quieres animar entonces a lo que es la matriz de Bitcoin eso lo podemos estar viendo en próximos videos tutoriales eso ha sido todo si yo quiero ver quien las personas que está arriba de él ok voy a pinchar aquí subir un nivel ok ok perfecto le cayó a a a este señor a Arlo Urenco ya le cayó recordemos que el sistema funciona de izquierda a derecha ok primeramente ubica a la izquierda luego a la derecha entra una tercera persona le cae a la persona que está a la izquierda de su lado izquierdo ok anteriormente si le caía a una cuarta persona le caía a él mismo del lado derecho hoy ya no es así anteriormente perdón anteriormente yo decía de que cuando caía una cuarta persona le caía a él en su lado derecho ahora no ahora lo que sucede es que cuando cae una cuarta persona nivela las patas y ahora él tiene derecho y nivela su lado izquierdo y le cae entonces por derrame a él porque él está en mi primer nivel y como esta persona es referida mía le cae a él por derrame entonces él también se gana una comisión ya del 90% porque vendría siendo como el primer nivel de él si yo lo pincho aquí a él notemos que lo tiene aquí ok de su lado izquierdo cuando este referido meta gente le va a caer por derrame a Jezreel en esta posición del segundo nivel para él primer nivel sería para Jezreel ok entonces ese es el sistema es realmente bondadoso y está extraordinario este fabuloso sistema de 1,990 te espero en los próximos videos que estaré haciendo para todo nuestro equipo de latinoamérica para toda nuestra gente para toda nuestra red bien me despido de ustedes y hasta entonces que Dios te bendiga que Dios te bendiga